Hola a todos, soy Rodrigo Henao, ginecólogo especialista en fertilidad de INSER y muy contento de estar con ustedes en nuestro segundo simposio de especialistas en fertilidad para todos los ginecólogos y personas interesadas en este tema. Vamos a hablar del tema el día de hoy de estimulación ovárica en alta complejidad. Bueno, entonces para empezar es muy importante entender que este es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchas áreas donde podemos analizar. Vamos a tratar de tomar las cosas más importantes o los aspectos más comunes en los cuales nos vamos a enfrentar cuando vamos a hacer una estimulación ovárica en pacientes en alta complejidad. Y algo de historia es importante entender que desde ya 1976, donde se hizo el primer ICSI o inyección intracitoplasmática de espermatozoides en mamíferos por vejara, ya se empezó con la inquietud de tener algo más, de tener opciones para solucionar todos los problemas de fertilidad que se puedan ir presentando, inicialmente mamíferos, hasta que Estepto y Edwards en 1978 lograron la primera fertilización in vitro, lograr el primer embrión in vitro, en el cual pues el producto del primer embarazo fue en el 78 que fue Luis Brown. El primer ICSI lo hizo Lazardoff en el año de 1998 en humanos y el primer bebé que se obtuvo por ICSI fue ya casi 20 años después, fue por Palermo en 1992. Y es muy importante antes de tener o definir qué es esta estimulación, definir que cada pareja tiene un tipo de protocolo de tratamiento específico. Si uno que va desde la inducción de la ovulación, que más adelante lo van a ver ustedes en una de las charlas, en las cuales son parejas que tienen déficit de ovulación o anovulación y vamos a estimular a las pacientes para que esas mujeres ovulen y logren tener un embarazo, teniendo relaciones en el día de la ovulación. Tenemos la estimulación ovárica que se considera en pacientes de baja complejidad, por ejemplo pacientes que vamos a llevar a inseminación artificial en el cual se busca el desarrollo de dos o más folículos, puede ser en pacientes ovulatorios o anovulatorios y como les dije pues la inseminación artificial es el tratamiento que más utilizamos. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy que es la estimulación ovárica controlada en técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, donde la idea no es buscar un óvulo o un folículo, sino que sean múltiples folículos dominantes tratando de obtener con esta mayoría de números de folículos una mayor cantidad de ovocitos fecundados buscando una mayor tasa de embarazo, solucionando algunos aspectos que no pueden solucionar las técnicas de baja complejidad. Y estas técnicas de alta complejidad se consideran como esas técnicas en la cual uno manipula, ¿sí? Tanto los dos gametos, los ovocitos y los espermatozoides fuera del cuerpo humano. Y las más frecuentemente utilizadas son la fertilización in vitro, la inyección y taxicolomática de espermatozoides o ICSI, la utilización de embriones descongelados y transferencias, la ovodonación, ¿sí? La maduración in vitro y el PGT como diagnóstico genético preimplantatorio. Tenemos que recordar muchas indicaciones que son las que nosotros tomamos para empezar a ordenar este tipo de técnicas. Por ejemplo, pacientes en parejas en la cual el factor masculino está bastante afectado, ¿sí? Por ejemplo, con alteraciones en la normalidad o alteraciones de la concentración. Pacientes con antecedentes de endometriosis grave o moderada. Pacientes con fracaso previo de tratamientos de baja complejidad como la inseminación. Infertilidad de causa desconocida que no logró embarazo con otros tratamientos como la inducción de la ovulación y la inseminación. Parejas que tengan infertilidad de tipo prolongado que se considera como infertilidad mayores de cinco años. Es importante llevarla a la fertilización in vitro. Y la necesidad de realizar estudios de diagnóstico preimplantacional son las indicaciones más frecuentemente utilizadas o parejas que tengamos muestras valiosas de semen congelado en pacientes, por ejemplo, de semen de donante o que se ha tomado biopsias para testiculares para lograr la formación de los embriones. ¿Sí? Y las técnicas de reproducción resistida cada año van aumentando la frecuencia. Se considera que el 1 a 1.5 por ciento de todos los nacidos en el mundo, en los países desarrollados, son por técnicas de reproducción asistida y las tasas globales que van aumentando cada día más debido a la mejora de las técnicas de congelación, de los medios de cultivo, de la calidad de los laboratorios que nos llevan a tener unos mejores resultados cada día. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros en las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad? Obtener múltiples ovocitos fertilizables de buena calidad que lleguen a fertilización diploide y desarrollo embrionario temprano, establecer un embarazo único, saludable del embrión transferido y, si es necesario, criopreservar el exceso de embriones de buena calidad y así aumentar el potencial reproductivo final. Los requisitos para llevar a una paciente a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, por supuesto, tenemos que hacer una amplia evaluación, una detallada evaluación a nuestras parejas, hacer un análisis de semen, evaluar la reserva ovárica, evaluar la anatomía del tracto reproductivo femenino y muy importante evaluar de acuerdo a la edad de la paciente, sobre todo de la mujer, en el hombre ya después de los 50 tenemos un efecto importante, en la mujer después de los 35 ya empieza a verse un efecto importante sobre, de la edad de la mujer, sobre la capacidad reproductiva. Entonces es muy importante de acuerdo a la edad nosotros individualizar a las parejas. importante entonces evaluar que funcionamiento del ovario, importante evaluar que permeabilidad de la trompa, importante evaluar la anatomía del útero para descartar alguna alteración anatómica que pueda afectar la implantación o la formación del embarazo. Importante evaluar entonces las características de los espermatozoides. Cuatro conceptos básicos tenemos que tener antes de empezar una estimulación ovárica controlada para fertilización in vitro. Inicialmente, y esto lleva desde hace muchos años y realmente no se ha cambiado, analizar una prospectiva de identificación de la respuesta ovárica del paciente. Hay que hacer una individualización del tratamiento para obtener una corte sintrónica de ositos maduros, evaluando tanto la dosis de los medicamentos y qué tipo de medicamentos vamos a utilizar para nuestra pareja. Entonces vemos que son diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de edades, ya lo vimos los aspectos en el inicio del estudio, y nosotros pues vamos a individualizar de acuerdo a esas características. Todas las parejas tienen una causa diferente, la cual nosotros tenemos que evaluar y tratar de acuerdo a esas características. Una prevención de potenciales implicaciones, debemos reducir las complicaciones que se presentan, entre ellas la más frecuentemente que vemos es la estimulación ovárica, el síndrome de hiperestimulación ovárica, en el cual la mujer va a tener un exceso de producción de folículos que van a llevar a cambio desde el punto de vista hemodinámico es importante, con algunos riesgos para la paciente, y el embarazo gemelar pues tratamos de que la mayoría de nuestros embarazos pues sean embarazos únicos. Es importante optimizar el potencial reproductivo con la opción de criopreceptar embriones en el caso de sobra de embriones o de estrategias que nosotros para reducir esos riesgos nos lleven a criopreceptar embriones. Es importante identificar cuál es el tipo de respuesta de nosotros la paciente, porque nosotros podemos tener tres tipos de respuestas, o tres tipos de pacientes. Una paciente que va a tener una baja respuesta, una paciente que va a tener para identificar la respuesta ovárica hay muchas propuestas que se han hecho en diferentes grupos de estudio. Digamos que si bien lo claro entre todas estas propuestas, esta es una propuesta que la tomo de este estudio de Ausdorf en el 2017, en el cual fusionan muchas de las otras propuestas anteriores, en el cual evaluamos lo más importante, evaluamos dos puntos y adicionalmente los niveles de FDH, pero lo más importante los niveles de antimuleriana y el recuento de folículos antrales. Recuento de folículos antrales que hacemos un conteo de folículos antrales en los días de sangrado menstrual. Entonces, estimulerianas menores de un nanogramo por mililitro, con recuento de folículos antrales menores de 7, sumando los dos ovarios, con FSH mayor de 10, lo podemos ubicar en este grupo de baja respuesta. O tenemos un grupo de mujeres en el cual hacemos los niveles de hormona antimuleriana y lo encontramos entre 1 a 2.9 con un recuento de folículos antrales entre 7 a 15. Estas pacientes nosotros la ubicamos en el grupo de normorespuesta. Si nosotros tenemos una paciente en la cual los niveles de hormona antimuleriana son mayores de 2.9 y tenemos un recuento de folículos antrales mayores de 15, ojo que esta paciente va a tener una alta respuesta. Estos son los grupos de pacientes que nosotros vamos a tener un mayor riesgo de tener un síndrome de hiperestimulación ovárica. Si nosotros nos vamos al grupo que es un poco más complejo de analizar, vamos a regresar un poquito, y es el grupo de baja respuesta. Hay grupos de estudios que se han evaluado para tratar de facilitar el enfoque y cuál es el tratamiento y opciones de tratamiento que tenemos para optimizar esa respuesta del ovario de esta paciente. Y hablamos de ese grupo de baja respuesta, en el cual pues ya vimos, vamos a tener una mayor frecuencia de una baja obtención de folículos, lo que nos va a llevar a tratar de individualizarlos. En la actualidad estamos utilizando estos criterios que se llaman criterios de poseidón, en esta lámina que tuve del área comercial de un laboratorio, que es orientada a la individualización de acuerdo al número de ositos que vamos a la paciente y a las características tales como. Hay un grupo 1, se define como pacientes con un bajo o su último recuento de ositos, pero es una paciente que tiene menos de 35 años, que tiene un recuento de folículos antrales mayor de 5 con una humor antimulariana mayor 1.2, podemos tener un subgrupo que es el 1A o el 1B, aquí vemos el número de folículos. Tenemos un grupo 2, en el cual la paciente tiene más de 35 años, con un recuento de folículos antrales mayor de 5, antimulariana mayor de 1.2, aquí vemos los subgrupos. Entonces, si vemos, vamos a ver, damos cuenta de las 4 pacientes, el grupo 1 y el grupo 2, tendrían una mayor posibilidad de tener estrategias de obtener ovulitos. Vemos que la edad no solamente impacta sobre la cantidad de óvulos, sino sobre la calidad. Entonces, por supuesto, el grupo 1 va a tener un mayor pronóstico que el otro grupo. Excepto el grupo 3, por ejemplo, que son pacientes con bajo número de ositos que a pesar de tener menos de 35 años, tenemos un muy bajo recuento de folículos antrales y muy baja antimulariana. O el grupo 4, que digamos, sea el grupo de un panorama un poco más oscuro, en el cual vemos que son mujeres que tienen más de 35 años, con menos de recuento de folículos antrales menor de 5 y antimulariana menor de 1.2. Vemos que con la edad, la calidad va reduciéndose, ¿sí? Y vemos pues que la reserva ovárica también con la edad va reduciéndose. Entonces, es muy importante, de acuerdo a estos criterios, ubicarlas y nosotros pues tomar las decisiones más correctas para tener una óptima respuesta de acuerdo a las características individuales de la paciente. ¿Qué fármacos tenemos? Tenemos muchos fármacos para nosotros tratar de optimizar esta respuesta. Utilizamos piedra angular de la estimulación para lograr que se recluten y se crezcan un mayor número de folículos, son las gonadotropinas, ¿sí? Entre ellas tenemos las gonadotropinas menopáusicas humanas, la HMG. Tenemos la hormona folículo estimulante recombinante u urinaria. La FSH que es la tenemos disponible la coriforotropina alfa y la delta. Tenemos hormona leutilizante recombinante o combinaciones de gonadotropinas FSH recombinante con hormona leutilizante en una misma presentación y también tenemos hormona leutilizante aparte. Tenemos las gonadotropinas coriónicas humanas, la HSG, tanto recombinante como urinaria, con la cual nosotros vamos a estimular el pico de la LH para madurar estos folículos y estos folículos puedan ser captados y necesitamos de la utilización de agonistas y antagonistas de la NRH para bloquear el pico precoz de la LH y poder controlar el momento de la ovulación de nuestras pacientes y lo que actualmente se están utilizando adicionalmente y es la utilización de gestágenos tanto para el soporte de fase lútea como para también evitar el pico de la LH. Ahorita hablaremos un poquitico sobre estos nuevos protocolos. Entonces, de acuerdo a las características de la paciente, esta es la última guía de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, vamos a tomar unas respuestas y hay varias consideraciones que tenemos que tener. Por ejemplo, importante, qué tipo de dosis o estimulación vamos a tener. Si nosotros tenemos una paciente de baja respuesta, ¿sí? Vamos a utilizar la recomendación, podemos utilizar o protocolos de antagonistas o protocolos con agonistas de la NRH. Ahorita hablaremos un poquitico más de eso. En los cuales, pues, si tenemos una baja respuesta en un grupo de pacientes con baja respuesta, pues la idea es que ya todos los metanálisis que se han definido para esto es que no pasemos de 300 unidades de gonadotropina, ¿sí? No pasemos de 300 unidades de gonadotropina debido a que, pues, la respuesta en grandes estudios ha sido similar, pero tampoco bajemos de 150 unidades de gonadotropina, ¿sí? Entre 150 y 300, de acuerdo a las características de la paciente, nosotros podemos obtener similares respuestas en la obtención del número de ovocitos. O tenemos ese grupo de pacientes que tienen un pronóstico de respuesta normal, ¿sí? En los cuales nosotros los protocolos de antagonistas se consideran que se han visto respuestas superiores, ¿sí? En los esquemas de tratamiento, menor síndrome de peristimulación y nos va a llevar a que la utilización de dosis entre 150 y 250 unidades de gonadotropina van a ser suficientes para obtener una adecuada respuesta. Y en estas pacientes de alto riesgo de respuesta, pues, sí que se ha visto una adecuada recomendación en utilizar protocolos con el uso de antagonistas de la GNDH y lo que se define como protocolos suaves, o sea, con dosis medias o relativamente bajas de gonadotropina, que se hablan entre unos 150, 100, 150 unidades de gonadotropina. Es muy importante, por supuesto, en estas pacientes, pues, evaluar, evaluar las características y las respuestas, evaluar cómo va la respuesta del grosor endometrial. En algunas pacientes, los niveles de estradiol es muy importante hacer el seguimiento, sobre todo cuando estamos sospechando un síndrome de hiperestimulación ovárica y también es muy importante para evaluar la alteración en las características o en la utilización del endometrio, evaluar los niveles de progesterona antes de hacer la estimulación del pico de la LH con los agonistas de la GNDH o con la HSG. Es muy importante tener esas consideraciones. En pacientes con baja respuesta, entonces, se consideran que el trigger, o sea, del desencadenamiento que hacemos nosotros para que el pico de la LH de forma controlada se presente, se haga con HSG urinaria o recombinante, ¿sí? Y que, por supuesto, como les dije, hacer un soporte de fase lútea, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hacemos estas técnicas de reproducción de asistía de alta complejidad, estamos aspirando no solamente los folículos, sino y los ovocitos, sino también sus células de granulosa. Entonces, estas pacientes van a quedar con una deficiencia lútea que necesita ser soportada con progesteronas, ya que se puede utilizar tanto la hidrogesterona como la progesterona natural micronizada a dosis de 600, 800 miligramos vaginales día, que nos pueden, nos van a optimizar este soporte de fase lútea. En pacientes con respuesta normal, vamos a utilizar la oratropina urinaria, la HSG urinaria recombinante, y también es muy importante el soporte de fase lútea en estas pacientes. Y en las pacientes de alta respuesta, es muy importante también evaluar y individualizar cómo va esta respuesta, ¿sí? Si nosotros tenemos un ciclo en el cual, pero vean que desde acá arriba, nosotros estamos recomendando utilizar ciclos de antagonistas de las NRH para el bloqueo del pico de la LH, utilizar antagonistas de las NRH, es muy importante con estos grupos de antagonistas que tenemos la opción de estimular el pico de la LH con agonistas, ¿sí? Y en muchas circunstancias, a pesar de eso, pues vamos a reducir notablemente con los agonistas de las NRH, con los agonistas de las NRH vamos a reducir notablemente el riesgo de hiperestimulación ovárica y vamos a congelar los embriones si hay un alto riesgo de hiperestimulación ovárica. Si por alguna razón se llevó a la paciente, sí, con ciclo de agonistas, ¿sí? Con ciclo de agonistas de la LH, se llevó a la paciente a, digamos, a bloquear el pico de la LH, entonces hay mayor riesgo de síndrome de perestimulación ovárica y la congelación de embriones y baja dosis de gonadotropina podría tener un menor riesgo de opción o irnos ya a cangelación del ciclo por el riesgo alto de síndrome de perestimulación ovárica. Y hablando de los protocolos entonces para entenderlo, entonces tenemos con el uso de agonistas, digamos, ya vean, ya ha entrado en desuso este tipo de protocolos, en el cual pues tenemos un protocolo largo, en el cual desde siete días en promedio antes, hay un protocolo de producto largo, hasta dos, tres meses antes de para bloquear la LH, pero digamos que el más tradicional es siete días antes, el ciclo previo, empezamos y colocamos una presentación de agonistas de larga duración de depósito o podemos aplicar el agonista diario, ¿sí? Entonces lo aplicamos desde siete días antes, se bloquea desde el día, siete días antes de la llegada de la menstruación el pico de la LH y empezamos, ya la paciente se sangra, ¿sí? Y empezamos en ese momento la agonadotropina. Cuando el folículo, la medición del folículo da un promedio del mayor entre 18 a 20, algunos llevan hasta 22 milímetros los folículos, entonces se programa la HSG, el pico de la LH, ¿sí? Estos antagonistas siguen hasta, digamos, si lo vamos a aplicar diariamente o si ya es de depósito, pues ya está bloqueado, siguen hasta el día del trigger, que decimos nosotros, el trigger de la HSG, ¿sí? Y aproximadamente 35, 36 horas posteriormente se aspiran esos folículos y ya, digamos, empieza la preparación de soporte a fase lútea. Si va a transferirse a la misma paciente, pues se prepara ese soporte a fase lútea, pero si se va a congelar, pero por supuesto entonces ya ahí para el proceso y ya sigue todo el proceso en el laboratorio de congelación de embriones y para posteriores pues análisis adicionales o esquemas o seguimientos que se vayan a hacer con esos embriones. Con más ya en desuso, el protocolo corto, ¿sí? En el cual se empieza desde el día uno del ciclo, el ultracorto que se da por pocos días, es la gonadotropina, pero pues también ha estado descrito en la literatura. Digamos que el protocolo que si bien ha entrado mucho en desuso, todavía algunos grupos lo utilizan, es más que bien el protocolo largo. Otra opción que es la que más se utiliza en este momento a nivel mundial son las antagonistas de la GNRH, los cuales tenemos dos tipos de protocolo. Protocolo de dosis flexible, ¿sí? De inicio flexible y tenemos el protocolo de inicio día fijo. El protocolo de inicio de día flexible en el cual pues llega la menstruación al segundo o tercer día de la llegada de la menstruación empezamos la utilización de gonadotropina. Se utiliza cuando el folículo que vaya de mayor tamaño sea un promedio de diámetro de 14 milímetros. Ahí empezamos enlazos los antagonistas de forma diaria hasta que llegamos a los folículos de 18, 20, 22 milímetros. Ahí provocamos la HSG y funcionamos los folículos 35, 36 horas después. O hay un protocolo que es el protocolo de día de inicio fijo, en el cual el día 6 del ciclo empezamos, se empiezan los antagonistas día 5, 6 y se hace ya el seguimiento folicular. Ya en los folículos que estén entre 18 a 22 milímetros de acuerdo pues a la a la experiencia de cada centro se extraen a las 35, 36 horas. Entonces sería el protocolo de agonistas y este es el protocolo de antagonistas. ¿Cuál es mejor? Pues depende también de las pacientes. Veamos como lo hablamos inicialmente. Quieren diversificar la paciente. Protocolos antagonistas. Se considera mucho menor riesgo de síndrome de peristimulación ovárica. Se considera en estos grupos comparando los dos que tiene una menor dosis de FSH y menor días de estimulación cuando se utiliza el protocolo de antagonistas con una tasa de recién nacido similar. Los agonistas vemos que hay un mayor riesgo de síndrome de peristimulación ovárica. Por eso cuando vimos el cuadro de individualización de las pacientes vimos que no es recomendable su utilización. Se había visto en estudios comparativos una mayor duración de tratamiento y más dosis total de FSH. Y si bien en algunos estudios iniciales mojaron una mejor embarazo clínico y en curso, realmente en el resultado final, que son las tasas de recién nacido vivo, pues no hubo ninguna diferencia. Entonces pues vemos cuáles son las, digamos, hacia dónde se inclina la balanza en la gran mayoría de pacientes sobre la utilización de antagonistas de las NLH. También es muy importante lo que hablamos. O sea, hay otras opciones fuera de antagonistas y agonistas para el bloqueo de ese pico de la LH. Sí, realmente ya desde el año 2019 en este estudio de la marca se ha visto que si nosotros utilizamos progestágenos, progesterona o acetato de natural microlizada o acetato de meros y progesterona, podemos bloquear ese pico de la LH. Se empieza desde los días de estimulación o segundo o tercer día de la menstruación. Empezamos la utilización de progesterona natural microlizada entre 100 a 200 miligramos al día o acetato de meros y progesterona entre 5 a 10 miligramos al día y todos los días le damos dosis únicas diarias a esta paciente durante los días de la utilización de gonadotropina. Cuando ya ese molécula tiene entre 18 a 22 milímetros, disparamos con HCG recombinante urinaria y funcionamos a las 35-36 horas con resultados en cuanto a pico ovulación, madurez y características de los embriones muy óptimos, sí o no, similares a lo que utilizamos antagonistas o agonistas de las NLH. Esta es una muy buena opción, mucho más económica para algunos pacientes y sobre todo lo vamos a utilizar en pacientes o en parejas en las cuales no se van a transferir en fresco los embriones. Por ejemplo, utilización de donantes de óvulos, la utilización de pacientes o en parejas que vamos a llevar nosotros a congelación de embriones, es para estudios genéticos. Entonces, este tipo de protocolos en los cuales bloqueamos con progesterona va a ser de mucha ayuda. Hay protocolos en los cuales nosotros vamos a transferir posteriormente, no vamos a transferir en el mismo ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un riesgo alto de alta respuesta, un síndrome de preestimulación ovárica o la presencia del mismo o porque vamos a estudiar hacer diagnóstico genético preimplantatorio o preservación de ovocitos para preservación de fertilidad o protocolos de ovodonación en donantes o mujeres donantes o por alguna razón dificultades, viajes en horario de las parejas y no se puedan manejar o el hallazgo que con relativa frecuencia se puede presentar de lesiones endometriales tales como pólipos que nos lleven a que tengamos que congelar y no transferir en ese mismo ciclo. ¿Qué se recomienda en estas pacientes? Podemos recomendar primero un protocolo con antagonista, ¿sí o sí? O y hacer un trigger con agonista de la GNH para reducir el riesgo de hiperestimulación ovárica. Si nosotros también, nosotros también podemos tener, digamos, sobre todo en pacientes oncológicas, en pacientes que tenemos, que hemos decidido por alguna razón o tenemos poco tiempo y necesitamos hacer banking de óvulos, o sea, guardar óvulos en, pues digamos, en estas características o pacientes especiales, nosotros también podemos tener el inicio de estimulación ovárica no convencional, o sea, empezar en cualquier momento del ciclo y eso lo definimos como random start, en el cual, pues en esta paciente oncológica o por respuesta ovárica se ha visto que, pues, podemos tener alguna opción adicional de tratamiento para tratar de almacenar un poco más de óvulos, ¿sí? Depende del momento en el cual nosotros vamos a empezar la estimulación, ¿sí? Si, digamos, estamos en los días de la menstruación, pues se hace el protocolo, ¿sí? Como normalmente lo programamos, llegó la menstruación y ya lo hablamos, en el protocolo con antagonista, empezamos la gonadotropina, aspiramos los folículos, captamos, ¿sí o no?, hacemos la aspiración y ya posteriormente, entre uno a cinco días después, nosotros podemos reiniciar estimulación, ¿sí? Hacer nuevamente el protocolo que más usamos es esperar cuatro o cinco días y empezamos a la estimulación nuevamente hasta obtener una nueva, un nuevo pool de folículos creciendo, los aspiramos y nos dan en el mismo mes, en el mismo mes, pues nos va a dar la opción de tener dos aspiraciones importantes. En la aspiración esta primera, a los folículos menores de 10 milímetros, no aspirarlos, por lo menos los pequeñitos folículos que uno ve a veces, porque eso nos va a ayudar mucho a obtener, van a crecer en el próximo pool de ovocitos o folículos estimulados. Tenemos también la opción de si se presenta en los días de la fase lútea, si es lo que llegó la paciente, ya pasó, ya ovuló, entonces enseguida apenas se confirma la ovulación, empezamos la estimulación, la misma criación de antagonistas de acuerdo al tamaño de los folículos, estamos hablando de folículos mayores de, a partir de 14 milímetros del mayor, empezamos los antagonistas, se hace el trigger con HSG, se estimula, se produce la captación y luego también, después de cinco días, llega el periodo, empezamos ya el ciclo de estimulación, como los protocolos, como lo vimos anteriormente. O sea, la idea es que nosotros podemos utilizar en estas pacientes, bloquear inicialmente, estimular, bloquear y ya después llega el periodo y empezar a estimular como los protocolos convencionales. O sea, podemos empezar la estimulación con, en la fase glútea o en la fase folicular. Es muy importante, es muy importante que, que esa fase, que ese tipo de protocolos no vamos a poder en ninguna situación transferir, ¿no? Esto es más que todo para estas pacientes que vamos a congelar los embriones o queremos hacer banking, ya que el endometrio, pues, no va a estar sincrónico, pues, con la transferencia de los embriones. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta. Más que todo en estos dos grupos especiales, es que nosotros utilizamos este inicio de estimulación ovárica no convencional. Y otro punto importante de los muchísimos puntos que puede uno tener en consideraciones que se pueden tener en la estimulación para alta complejidad, es que podemos utilizar lo que definimos dual trigger, que es la utilización tanto de un agonista de las NRH como de una HSG combinadas para obtener algunas respuestas adicionales que nosotros queremos, sobre todo en la maduración de los ovocitos, ¿sí? Tener un mayor número de ovocitos, un mayor número de ovocitos maduros, y también se ha estudiado mucho su efecto sobre una mejoría en la implantación. Entonces, dependemos, por supuesto, del protocolo, ¿sí? Tiene que ser un protocolo de antagonistas, ¿sí? Ese es el protocolo de antagonistas. Recuerden que el antagonista, de acuerdo a lo que definamos nosotros, es de dosis fija o dosis flexible. Empezamos la estimulación con ganadotropina, ¿sí? Y cuando ya estamos en los folículos entre 18 y 22 milímetros, el mayor, entonces, colocamos el protocolo más aceptado. Algunos cobran con un miligramo de tritolerina, pero digamos que el protocolo, sobre todo con HSG recombinante, serían 6.500 unidades de HSG recombinante, más dos miligramos de tritolerina, de dosis únicas, de dos miligramos de tritolerina, y con esto nosotros hacemos el dual trigger y a las 35, 36 horas se hace la captación o la punción folicular, obteniendo en los estudios recientes, obteniendo una mejor respuesta de maduración folicular, una mayor respuesta en números de ositos de tasa de fertilización, ¿sí? Y en este grupo, y acá, en este estudio de Lean, que se hizo en más de 400 pacientes, se vio una menor tasa de cancelación, ¿sí? Se vio significativamente una mayor tasa de embarazo clínico de nacido vivo, ¿sí? Con una reducción en la tasa de abortos. Entonces, digamos que son muy promisorios los resultados que se han dado con esta opción de dual trigger, lo que nos lleva a tomarlo como una de las alternativas que en la actualidad estamos utilizando para mejorar los resultados en nuestras pacientes. Entonces, para concluir, hay muchos esquemas o opciones de estimulación ovárica controlada que individualizamos de acuerdo a las pacientes. Por eso, las sociedades científicas han tratado de diseñar la forma de ubicarnos un poco de acuerdo a las características individuales de estas pacientes. Para predecir la respuesta normal, alta o baja, entonces, quedamos que el recuento de folículos antrales y la hormona antimulariana combinadas sobre otras pruebas han tenido una mejor aceptación. Los protocolos entre agonistas y antagonistas de la NDAH, si bien no hay diferencia en tasa de nacido vivo, si bien hay riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, que es muy importante para tomar la decisión, no se recomienda el uso de dosis mayores de 300 unidades de gonadotropina en ninguno de los casos de las pacientes. Se recomienda tanto igual el uso de HMG urinaria, FSH recombinante, HMG recombinante o LH recombinante, el igual de uso de acuerdo a las pacientes. Si bien la combinación de FSH recombinante con LH recombinante o FSH con HMG en algunos grupos de pacientes se recomienda, sobre todo en pacientes con edad avanzada, con pacientes que el endometrio no responde de una forma tan adecuada en su proliferación, o estudios recientes que hablan que en gran mayoría de pacientes puede tener un efecto benéfico, pues digamos que hasta el momento en las recomendaciones de las sociedades científicas se usa de forma similar con respuestas similares. No se recomienda transfer de embriones en fresco si el trigger es con agonista solo, porque pues si hay una alteración en las características, más no se ha visto en estos estudios cuando se hace con trigger, dual trigger, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, tenemos muchas opciones que nos llevan a la base final de todo esto, es una individualización, conocer y enfocar inicialmente adecuadamente a nuestros pacientes y de acuerdo a ese enfoque vamos a tener la respuesta esperada. Les doy muchas gracias, de nuevo, muy contento de que podamos, ya vamos por este segundo simposio, muy contento de que ustedes estén acompañándonos en esta actividad y espero pues que sea del beneficio para todos los participantes. Muchísimas gracias y bueno, estén atentos a las preguntas. Gracias. 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 Gracias.